Diciendo con los efectos adversos de los antipsicóticos, tenemos hiperprolactinemia, porque de alguna manera, como habíamos dicho, la dopamina es el TIF o factor inhibidor de prolactina, y si nosotros lo inhibimos, inhibiendo el receptor, puede causar hiperprolactinemia. En la mujer puede dar trastornos como amenorrea, calactorrea, y en el hombre puede dar necomastia, impotencia, con el tratamiento, obviamente, crónico. Descenso del umbral convulsivo es otro efecto adverso, por lo cual hay que tener precaución en pacientes epilépticos e hipotermia. Por eso se puede ver muchas veces en hospitales neuropsiquiátricos, que hay pacientes que en pleno verano están con pullover, porque justamente provoca una sensación de frío en los pacientes. Otros efectos adversos, hepatitis colestásica, síndrome gripal, fotosensibilidad, esto es importante, hiperpigmentación. Y nosotros tenemos que estos compuestos van a inhibir variablemente, en forma variable, ciertos receptores como el muscarínico, el alfa-1, adrenérgico, y el histaminérgico, H1. También canales iónicos de calcio y potasio, que pueden predisponer a la aparición de arritmias o QT prolongados. En cuanto al bloqueo del receptor muscarínico, podemos tener trastornos cognitivos, atropínicos, y paradójicamente, cuanto más bloqueante muscarínico es, menos extrapiramidalismo puede causar. En cuanto al bloqueo alfa-1, podemos tener hipotensión ortostástica y eyaculación retrógrada. La hipotensión ortostática puede ser importante en un primer momento, sufriendo el paciente eventualmente caída. Y en cuanto al bloqueo H1, histaminérgico 1, puede haber sedación, que sería un efecto deseado, y aumento de peso con síndrome metabólico. Acá podemos ver en forma variable como cada uno de estos compuestos puede alterar, de alguna manera, a estos receptores, y podemos ver a mayor o menor cantidad de cruces, qué tal intenso puede ser esto. Por ejemplo, el aloperidol causa un gran bloqueo de 2, y esto hace que el extrapiramidalismo que pueda llegar a causar también sea grande. Lo mismo, un fármaco que tiene mucho efecto atropínico va a causar más trastornos, por ejemplo, en un paciente prostático, un paciente con hídeo. Acá vemos un cuadro resumen farmacocinético entre la clorpromacina, principalmente sedativa, y el aloperidol, que es un fármaco incisivo. Todos tienen un gran efecto de primer paso, un gran volumen de distribución. La clorpromacina se metaboliza a nivel del citocromo 2D6, y en algunos casos pueden tener varios metabolitos, muchos de ellos inactivos. La clorpromacina tiene una cinética bicompartimental, y el aloperidol una multicompartimental con una vida media larga. La dosis, obviamente, es a título informativo, no hace falta que la sepan. En cuanto a las interacciones, podemos tener farmacodinámicas. Obviamente, los antiparkinsonianos van a estar contrarrestados por la acción de los neurolépticos, a nivel del receptor D2. Lo mismo a nivel del receptor alfa-1 con los antihipertensivos, puede haber una sinergia, que puede hacer que el paciente tenga más hipotensión arterial. Y a nivel de los muscarínicos, podemos tener interacción con los anticolinérgicos, y con los antidepresivos tricíclicos, que también tienen una acción antimuscarílica. En cuanto a las farmacodinámicas, podemos tener, con respecto al bloqueo H1, más sedación con otro sedante, y sinergismo con ingesta simultánea de alcohol. En cuanto a los canales iónicos, podemos tener un efecto quilidinosímil, quilidinosímil relacionado con el antiharrítmico, que es la quilidina, y podemos llegar a tener un QT prolongado y otro tipo de trastornos cardíacos. Interacciones farmacocinéticas, tenemos trastornos en la absorción a nivel de antiácidos, y inductores de los citocromos, como la carva mastepina y el fenómar vital, pueden dar una disminución de la vida media de estos compuestos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los antipsicóticos? Obviamente coma, epilepsia, miastenia gravis por la acción antimuscarínica, que tienen algunos de ellos, arritmias, glaucoma, hipertrofia prostática, helioparalítico, relacionados estos tres con el efecto antimuscarínico que tienen muchos de estos compuestos. Es decir que estos tres, estas tres contraindicaciones están relacionadas con el bloqueo del receptor muscarínico. ¿Cuáles son las indicaciones? Las tenemos que dividir por un lado en psiquiátricas y no psiquiátricas. Psiquiátricas, obviamente, esquizofrenia, psicosis, manía, que es un estado exacerbado del estado de ánimo en sentido positivo, cuando un paciente está maníaco, sobre todo para tratamiento de la fase aguda, estados de excitación psicomotriz no psicótica, por eso son llamados tranquilizantes mayores, por ejemplo, la clorpromacina. En la enfermedad de Alzheimer, cuando hay delirio, alucinaciones. Y no psiquiátricas, tenemos la enfermedad de Huntington, que ya habíamos descrito, el síndrome de Tourette, vómitos, por su efecto antiemético, sobre la zona quimio-receptora gatillo. En neuroleptoanestesia, por ejemplo, el droperidol, que es pentanilo, y el prurito intratable, por la acción anti-H1, que pueden tener algunos de estos compuestos. Recuerde que la acción antihistamínica es lo que va a disminuir el prurito intratable. ¿Por qué razones los antipsicóticos atípicos se los llama así? Sobre todo porque tienen un bloqueo del receptor serotoninérgico de tipo 5HT2, menos que el D2, ¿no? Y menos incidencia de efectos colaterales, tanto a nivel extrapiramidal como endócrino, porque justamente tienen una mayor disociación del receptor D2 dopaminérgico. Tienen acción sobre los síntomas negativos, sobre todo que los típicos, de alguna manera en este aspecto, no actúan. Los síntomas negativos, recuerden, son el retraimiento, la bulia, la quinesia, y se disocian más del receptor dopaminérgico. Acá vemos un cuadro farmacocinético también entre la clozapina, la risperidona. También vemos que se van a metabolizar con el citocromo 2D6. En este caso, la risperidona tiene un metabolismo activo que prolonga su vida media. Y estas son las diferentes dosis que no hace falta en realidad que las recuerden. Los efectos adversos de un antipsicótico atípico como la clozapina, por ejemplo, tenemos disminución del umbral convulsivo a granulocitosis que se ve en un 2% de los casos, sobre todo entre las 6 y las 18 semanas, por tal motivo, las primeras, de alguna manera, 6 meses, hay que hacer un hemograma cada semana y después hay que hacer uno cada 3 semanas. Puede dar aumento de peso, síndrome metabólico, por el bloqueo H1 y serotoninérgico que poseen estos compuestos. Obviamente, por este motivo, dan aumento de peso, síndrome metabólico, por el bloqueo H1 y la risperidona puede dar extramiramidalismo también, pero mucho menos que los compuestos típicos como por ejemplo el aloperidol. Acá vemos un poco más gráficamente la diferencia entre estos dos tipos de compuestos. vemos que los clásicos tienen una alta afinidad por los dedos. En los atípicos ya vemos afinidad por el receptor serotoninérgico, son antagonistas serotoninérgicos. y los efectos adversos diferenciales son en los clásicos síndrome extrapiramidal y distinencias tardías y en los atípicos anormalidades como agranulocitosis, ganancia de peso, intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico. y ahora vamos a pasar a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson puede ser de origen primario o secundario, por ejemplo, secundario a infecciones, a fármacos también, por ejemplo, los que vimos recién, neurolépticos, y también a tumores, traumatismos de cráneo y también Parkinson de tipo vascular. Recordemos que los fármacos antipsicóticos bloquean la vía dopaminérgica y son gran causante de síndrome parkinsoniano. El Parkinson se caracteriza por temblor, temblor de reposo, rigidez, un temblor rígido, presentan braviquinesia, es decir, movimientos cortos, dificultad para moverse, y a nivel psíquico, depresión y apatía. Estas son algunas definiciones que nos van a ayudar a entender un poco más el tema. El temblor es un movimiento oscilatorio, la corea son sacudidas musculares involuntarias en diferentes partes del cuerpo, recuerden, son involuntarias, y la tetosis se caracteriza por movimientos más que nada con tendencia a la contorsión. Y la distonía son posturas anormales, rígidas, de una parte o de todo el cuerpo. Los fármacos con los que contamos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson son la levodopa, asociada con inhibidores del aérea de aminoácidos aromáticos de carboxilasa, agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo las terbolinas, la apomorfina, el ropinirol y el pramitexol. ¡Gracias! ¡Gracias!